Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos esta oración a la preciosísima sangre de Cristo Jesús por un esposo con vicios. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, tú que nos lavas del pecado y que nos concedes muchísimos favores a tus hijos e hijas que más confiamos en ti, aquí estoy yo para pedirte un favor muy especial. Primeramente te doy las gracias por la familia que me has regalado. Te agradezco muchísimo porque esta familia es mi sustento y mi razón para seguir adelante. Gracias Señor Jesús porque sé que me has mirado con misericordia y por eso no estoy solo en la vida, sino que mi familia está conmigo. Te doy gracias en especial por mi esposo, por mi esposa. Sin duda es una bendición tenerle a mi lado. Gracias de todo corazón porque de esta manera sé que no estoy solo porque mi esposo, mi esposa está aquí. Hemos vivido momentos maravillosos, momentos muy bonitos en el noviazgo y cuando nos casamos. Han sido años muy bonitos. Ciertamente de todo hemos tenido. Alegrías, gozos, felicidad y también problemas, tristezas y dificultades. Pero preciosísima sangre, tú siempre nos has ayudado a seguir adelante y a no rendirnos, sino mantenernos firmes y con mucha esperanza. Por eso te doy las gracias, preciosísima sangre de Cristo Jesús, porque tú me has concedido la gracia de saber qué es tener una familia, un esposo, una esposa. Gracias de todo corazón. Pero en estos momentos tengo una petición muy importante para mí. Te pido, preciosísima sangre de Cristo Jesús, que atiendas mi oración. Tú sabes que en estos momentos siento una tristeza muy grande y un vacío terrible en el fondo de mi corazón, a causa de que mi esposo, mi esposa, tiene un vicio terrible, un vicio que lastima a toda la familia, en especial a él, a ella. Por eso te pido, preciosísima sangre de Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que ese vicio se destierre de su corazón y todo sea alegría e inmensa felicidad. Tú sabes, preciosísima sangre de Cristo Jesús, lo terrible que son los vicios, las adicciones. El corazón se va haciendo pequeño, se va llenando de tristeza, se va llenando de muchas cosas que no son buenas. Por eso ayuda a mi esposo, a mi esposa, para que se recupere pronto y pueda vencer ese vicio terrible que tanto sufrimiento nos causa a todos nosotros. Tú sabes lo que he sufrido, preciosísima sangre. Han sido noches sin dormir, han sido momentos de mucha desesperación, de angustia y de gran dificultad. Por eso te pido, preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayúdame y dame la fortaleza que me hace falta para seguir en pie, para no rendirme, para ser paciente y para saber que la última palabra la tienes tú. Porque simplemente hay veces en que siento que ya no puedo. Cuando llegan esos momentos difíciles de dolor y de gran sufrimiento, mi corazón se angustia. Por eso te pido, preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayúdame, te lo suplico, para que puedas seguir adelante. Tú sabes que en estos momentos en que mi esposo, mi esposa, tiene esta enfermedad, pues todo me toca a mí. Tengo que cuidar de mi familia y sacarlos adelante. Hay veces en que siento que ya no puedo. Por eso te pido que fortalezcas mi corazón y todo mi ser. Además, preciosísima sangre de Cristo Jesús, te suplico también en este momento que me ayudes a dar pasos firmes, que me concedas mucha sabiduría para saber acompañar a mi familia. Lo que más miedo me da es que ese vicio vaya a pasar a nuestros hijos. Oh preciosísima sangre, tú sabes que los vicios en muchas ocasiones se heredan y eso me causa muchísima tristeza y gran desesperación. No me gustaría ver que mis hijos tienen vicios. No me gustaría ver cómo se consumen a causa de las adicciones. Por eso te pido y te suplico que liberes a mis hijos de este vicio que mi esposa, mi esposo, tienen y que les puede afectar. Dales fortaleza y muchísima sabiduría para que vean con claridad que eso no les conviene y que ellos deben de ser diferentes. Y te pido también que fortalezcas sus corazones porque ante tantos problemas y tantas crisis a causa de esos vicios, siento que sus almas se están dañando y que se están viendo muy afectadas. Por eso te pido, preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayuda a mis hijos y a toda esta familia para que esos vicios y sus consecuencias no nos afecten muchísimo, sino que nos mantengamos serenos, en unidad y que nos amemos como tiene que ser. Ayúdanos a platicar, ayúdanos a compartir, ayúdanos a no sentirnos tristes solitos, sino aprender que la familia somos todos y debemos de apoyarnos en las buenas y en las malas. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, te pido que laves el alma y el cuerpo de mi esposo, de mi esposa, para que ese vicio tan terrible que está acabando con su vida y con esta familia rápidamente se ha expulsado de todo su ser. Me llena de tristeza saber que es muy difícil expulsar los vicios. Me llena de tristeza el solo hecho de pensar lo difícil que es superar una adicción. Por eso creo en ti, preciosísima sangre, de Cristo Jesús, y sé que solo tú puedes ayudarnos. Por eso lava a mi esposo, a mi esposa, para que se libere, para que se salga, para que se le quite ese vicio terrible y de esa manera pueda volver a ser la persona maravillosa con la que yo me casé. Y es que tú sabes, preciosísima sangre de Cristo Jesús, el dolor y el sufrimiento que hay en mi corazón y en el de toda esta familia. Yo he hablado con mi esposo, con mi esposa, y le he dicho que no está bien ese vicio, que tiene que superarlo, que tiene que salir adelante, que tiene que dar pasos firmes para ser una persona nueva. Pero hay veces en que simplemente no me escucha, siento que su corazón está cerrado, siento que ni siquiera se da cuenta del vicio terrible en el que está. Por eso te pido, preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayúdale muchísimo para que se dé cuenta y pueda superar esa adicción tan terrible, pueda superar este momento tan difícil. Oh preciosísima sangre, tú sabes que mi esposo, mi esposa, son buenas personas, pero este vicio lamentablemente está acabando con él, con ella. Por eso te pido, manda la luz del Espíritu Santo para que se dé cuenta que este vicio no está bien, que debe de superarlo y echarle ganas para poder ser una persona nueva. Cuánto me gustaría que mi esposo, que mi esposa, vuelva a ser la persona de quien me enamoré. Esa persona alegre, entusiasta, llena de alegría, de felicidad y de gran regocijo, me causa muchísima tristeza y muchísimo dolor. Ver a mi esposo, a mi esposa, que está enfermo y que está sufriendo, que está acabando con su vida, con su felicidad y con las cosas buenas que del cielo hemos recibido. Por eso, preciosísima sangre de Cristo Jesús, ayúdanos en especial a él, a ella, para que pueda superar esta adicción. Y a esta familia tuya que hemos sufrido a causa de este vicio, concédenos la gracia de poder dar pasos firmes para que nuestro corazón no se desespere y aprendamos a confiar, aprendamos a tener esperanza, aprendamos a confiar en Dios. Oh preciosísima sangre de Cristo Jesús, yo sé que tú lo puedes todo. Has ayudado a convertir los corazones más empedernidos a las personas con más dificultades. Por eso te suplico en este momento que nos ayudes. Escúchame por favor y libera a mi esposo, a mi esposa, de esa terrible adicción que tanto daño y sufrimiento nos está causando a todos nosotros. Ayúdanos, preciosísima sangre de Cristo Jesús, y quita ese vicio, esa adicción, y libera el corazón de mi esposo, de mi esposa, para que vuelva a ser la persona fantástica que era antes. Ayúdame por favor, preciosísima sangre de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preciosísima sangre de Cristo Jesús, libera a mi esposo, a mi esposa, de esa terrible adicción. Concédenos el gran milagro de verle sano de nuevo. Gracias de todo corazón. Amén. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente, te mando un abrazo enorme. Y por favor, siempre y en todo momento, acuérdate que Dios está con nosotros y su preciosísima sangre liberará a tu esposo, a tu esposa, de esa adicción, de ese vicio. Amén. Amén.